El ganador de esta competencia, Bello Conclase, fue criado por el Aras Badar Cablar, Stud Archie, Cuidador Miguel Escudero, Jockey, Jorge Peralta. Carrera ganada por varios cuerpos, 7. De segundo al tercero, el hocico, tiempo empleado, 59 segundos con 75 centésimas. La primera carrera del programa, sobre la distancia de mil metros, agrupados los competidores, sale a ser la punta el número 1 con un cuerpo de ventaja sobre el 8, más atrás el 5, a un cuerpo y medio el 7, a un cuerpo el 6, por fuera el 11, más atrás el 2, el 12, cierra la marcha el número 4, mitad de codo, sigue en la punta el número 1 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, a varios cuerpos avanzan 5, 7, 6, 10, 11, 4, 12 y 2 que cierra la marcha, van a ingresar al tiro derecho final, 400 metros para el disco, se corta en ganancia el número 1 con clara ventaja sobre el 8, desde atrás carga el 6, más atrás 7, 5, 12, 4, 2, 10 y 11 que cierra la marcha, últimos 200 metros con amplias ventajas, se desarrolla esta carrera para el número 1 sobre el 8, en busca del segundo lugar el 6, más atrás el 7, el 5 y el 4, cruzan el disco, 1 con amplia ventaja sobre 6 y 8 que disputan el segundo lugar, más atrás el 7 y cruzaron el disco. ¡Dividendos de primera carrera! A ganador por el número 1, 4 pesos con 5, a segundo 3 pesos, a tercero 1 con 20, número 6, a segundo 5 con 55, a tercero 1 con 25, número 8 a tercero 1 peso con 10, apuesta exacta 1, 6, 157 pesos con 70, imperfecta 1, 6. ¡Gracias! ¡Gracias!